Continuamos en directo en Cantabria por la mañana, dos minutos pasan de la una y media de la tarde y vamos a conocer ya un evento solidario que se va a llevar a cabo este próximo domingo, día 1 de mayo. Sofía Palencia, muy buenos días. Hola, buenos días. Un evento relacionado con el mundo de la danza y a favor de quién. A favor de Oxfam Interbom. ¿Quiénes nos acompañan para hablar de este proyecto? Bueno, pues nos acompañan Pedro Vallejo, que es el coordinador en Santander, y Luisa Gómez, que es una bailarina y voluntaria también de Oxfam, y yo creo que va a bailar también en el evento. O sea, que hay un poco de todo. Organiza, baila. Contándonos, ¿cuáles son los objetivos de este espectáculo de danza del que vamos a hablar? Pues verás, todos los años Oxfam Interbom organiza una carrera solidaria de 100 kilómetros, entonces, bueno, pues en el Comité de Santander hemos organizado un equipo para participar este junio, el día 11 de junio, en Madrid. Tenemos imágenes de la carrera que se ha celebrado en Girona, se llama Oxfam Interbom Trail Walker, ¿no? ¿100 kilómetros? 100 kilómetros, sí. En menos de 32 horas, lo cual significa que podemos ir hasta andando. Fíjate. Tiempo hasta echar una siesta y llegar justo en las 32 horas. ¿Cuánto tiempo se llevan celebrando estas Trail Walker? Este es el quinto año. Los primeros años se hacía solo en Girona y ya los últimos tres años se ha hecho en Madrid. Y hasta ahora Santander no había participado. Sí, sí, hemos participado, yo creo que hemos participado desde el segundo Trail Walker, hemos ido a todos, bueno. Hemos ido a dos en Girona y a dos en Madrid. Este año iremos a Madrid. ¿Qué debe hacer cada una de las sedes de Oxfam Interbom para participar en este Trail Walker? Bueno, en principio es una carrera abierta, puede participar cualquiera. Es una carrera por equipos. Solemos decir que es un triple reto. Por un lado está el reto individual de llegar a recorrer los 100 kilómetros. Luego el reto por equipos, porque la idea es que participan equipos de cuatro personas más otros dos de apoyo que en las etapas les van llevando comida y ropa y esas cosas. Entonces que lleguen los cuatro juntos y el que para mí es el principal realmente, el reto solidario, porque cada equipo se compromete a recaudar 1.500 euros como donativo para los proyectos de Oxfam Interbom. Que ese sería el objetivo principal de la gala del domingo, ¿no? Intentar llegar a esa recaudación para llevarlo íntegro a la carrera de Madrid. Eso es. ¿Por qué? A través de un espectáculo de danza. No sé si ha tenido algo que ver la bailarina en que estaba espectáculo de danza. Yo soy voluntaria de la tienda de Intermón y entonces, bueno, pues cuando me enteré de la carrera del Trail Walker, pues una manera de colaborar para recaudar dinero, puesto que estaba metida en el mundillo de la danza, soy alumna de Delirio, que creo que he estado con vosotros en alguna ocasión, pues dije, bueno, pues podíamos participar, toda esta gente que le gusta la danza, organizar una gala que de alguna manera nos ayuda a recaudar dinero para la carrera de Oxfam. Vamos a hacer más cosas, ¿no? Hay más conciertos, no solamente vamos a reunir los 1.500, ojalá, ¿no? Consiguieramos los 1.500. Oye, que somos muchos, ¿eh? Es que vamos a bailar. Es que somos muchos y la gente es muy solidaria, veo que la gente, las bailarines, han respondido de una manera maravillosa. ¿Cuántos grupos actúan el domingo? Hay 19 actuaciones, hay diferentes asociaciones que han traído sus alumnas, los mismos profesores, se van a actuar y son 19 al final, somos bastantes. Y bueno, porque no hemos rascado más, que si no, la verdad es que la gente hubiera respondido de una manera increíble. Sofía, ¿qué te toca hacer el domingo? Ver, me toca ver. ¿Tocas una vez que vas de espectadora? Sí, voy de espectadora porque me lo he puesto yo así, ver y hacer fotos. He pedido a mis alumnas que me dejen una cámara, he dicho que no prometía nada, que yo iba a tirar fotos y voy a tirar fotos a todos los grupos, no sé qué va a salir de ahí, bueno, lo mismo hago una vez. O sea, que vas solo de espectadora, pero en este caso llevas grupos a entre esos 19. Sí, llevo a mis alumnas de danza oriental, que ya alguna vez hemos puesto fotos de ellas. Ya hemos bailado también para un evento que se hizo en el Espacio Espiral y nos gusta mucho participar en todas, bueno, es que nos gusta mucho ir a estas cosas, la verdad. Entonces van 8, el grupo son 13, pero van 8, no sé qué tal entraremos, porque es el café de Noah, que tiene un escenario pequeñito, pero bueno, a nosotras nos gusta juntas, pegadas y nada, eso. ¿Quiénes más grupos participan? Bueno, pues participa la Asociación On Mayura. No nos queremos olvidar nadie, sé que el 19 igual es un poco complicado, pero... Bueno, a través de la Nariz Roja, que son de Lirium y Miguel Palomera, los coordinadores, los fundadores de esa asociación, son los que nos han ayudado a mover a todos estos bailarines, la verdad que han sido ellos dos. Y bueno, pues eso, la Asociación On Mayura, la Asociación de Luces del Desierto, las alumnas de Sofía... Ahí me falta alguien. También vienen unas chicas de Bilbao. Las chicas de Bilbao, pero son alumnas de Delirium también. Bueno, y seguro que me dejo a alguien, pero... Es que luego hay números solos, ¿no? Hay algunas parejas, pero dentro de las mismas asociaciones. Estamos viendo en pantalla el cartel, ahí aparecen las asociaciones que colaboran, también la dirección donde se encuentra el café de Noa, las entradas. ¿Allí mismo se pueden comprar con antelación en algún otro sitio? Pues se pueden comprar con antelación en la tienda que tenemos de Osfán Intermon, en la calle Cervantes, número 7, si no me equivoco. Y luego allí mismo también se podrán comprar. Lo que pasa es que vamos bastante bien de ventas, que no quedan tantas, que no quedan tantas, así que en la gente se tiene que quedar... O sea, que lo de esperar al domingo en taquilla, ¿no? Como quien dice, complicado. Yo siempre les digo que a los que me preguntan que por si acaso yo la compraría antes. Además de danza va a haber más sorpresas. Pues va a haber pinchos solidarios, bueno, alguna sorpresilla por ahí... Que no se quiere contar, ¿ves? Luego soy yo la única que no quiere contar cosas, pero... Si es sorpresa, es sorpresa. Eso es. ¿El horario? ¿A partir de qué hora? A las 6. 6 de la tarde. Va a empezar a entrar la gente y, bueno, supongo que estaremos un par de... No, no, con 19 grupos por actuar se va a alargar. Sí, sí. Luego, bueno, pues habrá un descanso para que la gente, bueno, pues pueda ver... Vamos a llevar algún producto de Oxfam. Luego, pues estamos en el café de Noa, un sitio estupendo para tomarse ahí algo. Y, bueno, pues el resto de actuaciones después del descanso, así que un par de horitas o así, estaremos ahí. Ahora mismo el objetivo es esa Trey Walker y los 1.500 euros, pero Oxfam Intermont desde Santander, ¿con qué proyectos participa? A ver, en este caso participamos, pues eso, con ellas en el Trey Walker. A parte de eso, hacemos más actividades. Ahora mismo en la plaza de Ayuntamiento se están recogiendo donativos para el terremoto de Ecuador, por ejemplo. Hay dos voluntarias ahí informando y recogiendo, por ejemplo. Y en la tienda de Oxfam Intermont, para la gente que aún no la conozca, ¿qué productos son los que se pueden encontrar? Pues vendemos productos de comercio justo. Los que más éxito tienen son el chocolate y el café, que la verdad es que se vende muchísimo. Pero puedes encontrar todo tipo de alimentación. Bastante alimentación, productos de decoración, bolsos, ropa, o sea, hay bastante variedad. Luisa, es una de las voluntarias. Pedro, ¿cuántos voluntarios hay en nuestra región? Es algo complicado. Oficialmente unos 30, podríamos decir, que van en los correos. Pero bueno, va variando porque hay veces que algunos se tienen que ir a trabajar fuera, otros se incorporan, va variando. Entonces, decirte un número sería engañarte. Bueno, pues vamos a recordar esa cita del domingo en el café de Noa, 6 de la tarde y las entradas mejor, con antelación, porque si no para el domingo esperan, no quede ninguna. Muchísimas gracias por haber venido hoy a contarlo. Sofía, por habernos traído este evento y que le disfrutes, ya que no te toca participar. Estoy encantada de ir a verlo. Muchísimas gracias, nos vemos el martes. Sofía, nos marchamos a unos minutos de pausa, pero enseguida estamos de vuelta. Gracias.